¿Tú dirás? Vengo a que me devuelvas el dinero de la cámara. ¿Cómo? Sí, y además quiero que te disculpes, que reúnes a todo el colegio y que les digas que mi hijo curro no ha robado nada. ¿Perdona? Mira, Diego, ni me voy a disculpar ni te voy a devolver el dinero. Y ahora si no te importa ya te llaman. Escúchame. A mí lo único que me queda en esta vida son mis hijos. Y a mis hijos no me los toca ni Dios, y muchísimo menos tú. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Aquí tienes. Pero no me voy a disculpar. Curro te está mintiendo. Ya, pero yo le creo. Muy bien. Pues sí. ¿No tienes nada más que... No, nada más. ¿Decir? No, nada más, nada más. Yo puedo ayudar con esto. Gracias.